El Espíritu del Viento El Espíritu del Viento Estamos juntos Y eso es lo que importa Este beso, Cassandra Este beso público vale por toda la agonía que hemos sufrido Por toda la agonía de ese viaje que parece interminable Este beso, Cassandra Compensa todo lo que hemos dejado Para estar aquí Mi amor ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer de nosotros? No pienses en eso, mi amor No pienses en eso ahora Lo importante es que estamos juntos Y que vamos a pasar la noche aquí ¿Sí? Digo, es un lugar muy... muy lujoso, ¿no? No es un hotel de cinco estrellas Esa primera categoría como yo hubiera querido Pero es todo lo que te puedo ofrecer por ahora En esta, nuestra primera noche De nuestra primera vida Mira, vamos a hacer lo siguiente Mañana Mañana continuaremos con el viaje ¿Sí? Bueno Yo creo que me convendría mejor deshacerme del carro Sí, eso Dejar el carro en un sitio donde... Donde tardaran en encontrarlo ¿Sí? ¿No te parece? Luis David Hemos unido Somos... somos dos prójimos No pienses en eso ahora, mi amor No Lo importante Lo importante es que estamos juntos ¿Sí? Mira, lo que vamos a hacer es... Que vamos a encontrar un sitio Un lugar lejos Donde nada ni nadie nos puede encontrar Y entonces... Esperaremos a ver qué pasa ¿Sí? Yo tengo dinero Tengo mucho dinero Yo... Yo firmé un cheque Firmé un cheque Y Héctor... Héctor me lo cambió Pero lo más importante ahora, Cassandra Lo principal Es que no vas a ser juzgada No te juzgarán No te condenarán Y nadie Oye, lo bien Nadie nos podrá separar Y de ahora en adelante Cualquiera Cualquier cosa que ocurra con nuestras vidas Cualquiera que fuera nuestra suerte Lo viviremos juntos, mi amor Juntos ¿Cuándo se tendrá alguna noticia? ¿Quién sabe, señora de la Rocha? Se han salido del país, imagínese Es que yo, yo, yo he debido llevarla a su casa Yo Pero es que ese loco de... No creo que Luis David tuviera que obligarla Porque era ella quien le interesaba escapar Mire, señora Herminia No sé con qué intenciones Luis David ha hecho todo esto Pero yo lo único que quiero Es que ella aparezca Vale Luis David Sí, dime Luis David ¿Qué? Luis David, el niño ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? No sé, no sé, pero es que extraño No se mueve ¿Qué está sucediendo? No respira, no sé Está muy extraño Luis David, búscame un médico, por favor Pero tranquilízate, por favor No te angusties, ¿sí? No, no sé qué le pasa a mi bebé Por favor, búscame un médico, pero rápido Está bien, yo lo busco ahora Yo lo busco, lo voy a buscar con el hombre, ¿sí? Yo lo busco, espérame aquí Yo vengo pronto Sí, por favor Está bien, yo lo hago Apúrate, por favor Sí, sí, me regalé Blinca ¿Qué haces despierta tan tarde aquí? Pedí a mi mamá que se acostara y me dejara Veo la calle El cielo La noche ¿No tiene sueño? Si me da sueño, me dormiré aquí ¿Y no será más cómoda tu cama? Mi cuarto es tan pequeño que a veces siento que me ahogo encerrada allí Mi mamá me dijo que cuando nos mudáramos iba a tener una habitación más grande Con ventanas, con muebles nuevos Y me dijo que de qué color los quería, si los quería blanco Pero después me volví a decir que no Que ahora había muchos colores Que si los quería azul Verde Rosado También me dijo que me iba a poner unas cortinas de flores Debes sentirte muy feliz No No lo estoy, Blinca Tomás no vino hoy Dicen que Casandra está perdida ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hijo? Señora Esto viene de atrás No es una enfermedad que se ha presentado así de un momento a otro El niño está presentando un cuadro bastante débil Y su organismo está desgastado y sin ninguna reserva ¿Pero usted puede hacer algo? No, sálveme, sálveme a mi hijo Lo siento señora, pero No tengo recursos Ni nada No los voy a engañar Pero no puedo hacer absolutamente nada por el niño No puedo ayudarlos Con permiso Hasta luego Vale Don Marcelino Quiso hacerme reír y no pudo Me hizo muchísimas morisquetas Y no pude Y me dio tanta tristeza que Terminamos los dos llorando juntos Claro Es que las bromas del viejo anciano ya son demasiado caducas Yo puedo ser muy tierno con mi violín si quiero Tocaré para ti No puedo ser muy tierno con mi violín si quiero No puedo ser muy tierno con mi violín si quiero No puedo ser muy tierno con mi violín si quiero No, no, Luis, yo tengo que hacer algo Yo no puedo dejar morir a mi hijo así Ese médico no sabe nada Yo tengo que Yo tengo que hacer algo Mi hijo no puede quedarse así No No sé qué voy a hacer Roberto Roberto Yo tengo que llevárselo a Roberto Si me lo puede salvar Ok, tranquilízate mi amor Tranquilízate No, no, yo tengo que llevárselo Vámonos, vámonos Por favor, vámonos Casandra, escúchame, escúchame Volver allá, Casandra Casandra Casandra, tú sabes lo que eso significa No me importa lo que eso significa No me importa, es mi hijo, es la vida de mi hijo Yo tengo que Tengo que Tengo que salvarlo Yo tengo que llevárselo a Roberto Por favor, vámonos Luis David, vámonos Pero, pero será seguro que Casandra esté con él Mira, yo, yo, yo la dejé enfrente Los dos han desaparecido Todo indica que están juntos Pero es que es extraño Casandra no pudo haberlo seguido voluntariamente Bueno, la engañaría La obligaría Mal fuego caiga sobre él y lo consuma Se merece que lo... Ay, Dios santo A mí lo que más me preocupa es ese niño El niño es lo que más me preocupa, Dorita A mí lo que más me preocupa es eso